Sabor de mi tierra que la ronda ya nací Con el que tiene el sabor a la feliz Con el rito en la palera y con la vivienda Este hermoso rosa que más me parecí Sabor de mi tierra que la ronda ya nací ¡Ay! Saludos a toda una cosa que no estamos viendo Tía Ramazza ¡El sabor musical! Saludos a toda una cosa que no estamos viendo Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Hero ellos las 49ers! ¡Gracias! ¡Gracias! Los sueños de los míos Los sueños de la vela y que suele Es el bien distinto que suene bonito Los sueños de la vela y que suele Es el bien distinto que suene bonito Todos los papás nos comparten Para que yo oiga bien bonito Todos los papás nos comparten Para que yo oiga bien un ratito Empezamos para toda la raza La guacatina del baile ¡Ven a dos! ¿A dónde que va, hermano? Si quieres tomar su presa Un trago de amin, un trago de anís Por eso no te preocupes Que todos los papás no me toquen Si quieres tomárselo es un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes Que todos pagan Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Por eso no te preocupes Que todos pagan Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Que todos pagan Roberto Riz Dale Roberto Échale Este es Roberto Riz Es el trago que yo traigo aquí Cuando llegas a la pulga Todo le grita Todo le llama A bien de los que se ruen Ya que vamos a ganar A hacer el mundo Cuando llegas a la pulga Todo le grita Todo le llama A bien de los que se ruen Y es que van a ganar Después un día Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Que todos pagan Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Que todos pagan Roberto Riz Lleva manos Échale mija Cuando llegas a la cantina Todo le grita Todo le llama A bien de los que se ruen El preferido de las llamadas Cuando llegas a la cantina Todo le grita Todo le llama Hay dinero Roberto Riz El preferido de la chamada Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Que todos pagan Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Que todos pagan Roberto Riz ¡WiTURI! ¡Vamos! 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 ¡Váguenos! ¡Vamos! Ahora, todos esos famosos le van a echar... ¡Anda sola! ¡Anda sola! ¡Anda sola ahora! Betillo, San Gabriel... ¡Oh, gracias! El Caballito... Estefany, órale... Échale ahí, órale... Aquí lo estoy viendo yo... Tirantes... Morticia... Buena gringa... ¡Eh! ¡Acá! ¡Eh! Échale, échale a la coveta... ¡Anda, anda! Échale a la coveta... Esos famosos... Esos famosos le toques de a cinco... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡También dinero mexicano! ¡O dos o cinco! ¡Sí! 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 ¡Veinte pesos por un dólar! ¡Que va! 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 ¡Si! ¡Que va! ¡Viva! Vamos a grabar las ruedas también brindas que ya te llegan a... ¿A dónde nos encontramos? En sus redes sociales Para que la gente ahí también los ubique A ustedes En TikTok ¿A dónde nos encontramos? En la época de los compañeros López 933 México también Para el mexicano En la época de los rayados Ángel de los picantes ¡Panamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!